bueno llevamos a una página con su HTML, su head, su title, su fin de head y su body vamos a complicarlo un poquito pero como yo decimos un flow, un flow la voy a copiar, la voy a copiar, la voy a pegar 0,2 mi primera primera página ¡ah! muy mal tiene que ser HTML guardar bueno la estructura es la misma, le voy a cambiar título y le voy a poner, a ver que puse aquí cuando lo hice ejemplo 2, de título head se acabó el head y ahora en el body ya voy a empezar a meter cosas distintas, a ver lo que sale en el body puedo meter lo que a mí me dé la gana primer tag nuevo, H1 ¿eso que es? H1 pues hay distintos tipos de cabecera, ¿vale? H1 es la cabecera más grande H2 luego más chica, H3 más chica, H4 más chica y todos los tags estos se pueden reinterpretar con CSS cuando prendamos CSS veremos que al H1 le podemos decir que tenga el formato que a nosotros nos dé la gana tamaño tal, tipo de letra tal, color tal, etc. pero por ahora vamos a usar, como estamos prendiendo solo HTML vamos a ver como sale en HTML entonces los años 90 cuando lo inventaron y las páginas eran texto, texto, texto luego tú puedes meter comentarios que nos va a interpretar navegador vale el navegador cuando ve esto y la exclamación y dos rayitas no hace ni caso, como si no estuviera y ahora ¿qué significa la P? la P es un comienzo de párrafo, ¿vale? esta es mi primera página web hecha con HTML tiene tiene un titular que empieza con H1 y luego un texto que empieza con el tag P y termina con el tag barra P un párrafo mayúscula, minúscula, da igual pero yo le voy a poner la mayúscula un párrafo otro texto la Einstein decía que si no podía explicar algo de forma simple es que no lo habías entendido completamente te dice muy bien exacto página ¿no? Einstein decía que la única manera de enseñar era dando ejemplo Descartes decía pienso luego existo y mi perro dice pienso luego como salto de línea y una última línea los BR son saltos de línea ¿cómo ve cómo funciona? si funciona ¿hay algo mal? no empieza el body la cabecera luego un párrafo luego tres textos con saltos de línea vamos a ver ciertas cosas especiales ¿qué me va a ocurrir? no sabemos un porqué no todavía no sabemos un porqué todavía una papa frita fíjate las tilde no las interpreta eso ya con los editores no con los editores de texto normales digo normales de páginas web pues te interpretará las tilde te lo interpretará todo bien porque tú estarás editando en el modo wishy-wishy ¿sabes con lo que es el modo wishy-wishy? what you see is what you get que lo que ve es lo que sale aquí no aquí lo que ve no es lo que sale tú escribes una cosa y aquí te salen cosas raras ¿vale? cuando usamos un editor de páginas web pues ya le edito lo que yo escriba ya él lo modificará en HTML y no tendremos que escribir en HTML cuando tendremos una ventanita con la página como la estamos haciendo y otra ventanita con el HTML por si queremos modificar algo pero por ejemplo mira las tilde no las pone bien la ñ no la pone bien lo que sí hace es poner un párrafo ¿ves? que va separado del resto y luego en cada línea le ha metido un salto de línea entonces ya hemos visto un par de cosillas más el tag H1 que es la cabecera ¿dónde está? luego un párrafo y luego el texto con salto de línea 2,5 2,5 5,6 5,6 6,6 7,6 7,3 7,7 9,8 Gracias.